Velázquez, Juan Martínez Montañez. Pintado hacia 1635, cuando el célebre escultor andaluz estuvo en Madrid para modelar la cabeza de Felipe IV, cuyo modelo habría de servir para la que luego fundaría en bronce el florentino Taka como gran estatua ecuestre del monarca. Estrecho colaborador de Pacheco, este otro gran artista, además de admirado por Velázquez, era casi como un familiar, lo que se refleja en el retrato, hondo, penetrante, pero algo respetuoso.